Sonríele al temor en su cara, sonríele al temor en su cara Todos de una u otra manera vivimos etapas de temor donde el temor nos detiene a hacer cosas Y esa es la pregunta con la cual quiero comenzar hoy para ti ¿Qué has dejado de hacer en tu vida por causa del temor? Y confieso que ha habido etapas de mi vida donde el temor me ha detenido He dejado de emprender, he dejado de creer por prosperar Me he detenido viendo las circunstancias y he dejado de creer en la palabra de Dios Y estoy seguro que a ti te ha pasado lo mismo Incluso has visto personas a tu alrededor que logran las cosas que tú has querido lograr Que logran el trabajo que tú anhelarías tener Que logra poner su empresa que quizás un día tuviste en el corazón poder también poner Y te preguntas qué pasa conmigo y te das cuenta que ha sido el temor el que te ha paralizado Pero hay esperanza para ti y para mí Dice la Biblia en el libro de los Salmos capítulo 34 Y ponle atención a lo que dice esta palabra porque hay una instrucción para ti y para mí Y hoy dice oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores Dice los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría Ninguna sombra de vergüenza les cubrirá el rostro Cuando leemos este Salmo podemos aprender no solamente de que Dios te va a librar del temor Pero también Dios te va a librar de la angustia que el temor te ha producido Y te va a dar la capacidad de tener tu rostro sonriente de alegría Estoy seguro que quizás tus hijos te han preguntado Papá qué te pasa, mamá qué te pasa, estás triste, estás preocupada Y dentro de ti sabes que el temor a no tener, el temor a no lograrlo El temor a perder te tiene cautivado Vivir en temor es como vivir esclavizado Pero yo quiero declarar en el nombre de Jesús Que el temor va a dejar de controlarte Y tú vas a comenzar a controlar el temor en el nombre de Jesús Eso significa que te vas a quitar las cadenas del temor Es cierto Dios te quiere sorprender de una manera sobrenatural Dios quiere darte su bendición pero para que tú puedas avanzar a la bendición Tú tienes que soltarte de ese temor Y algunos estarán preguntando pastor cómo hago para no sentir temor Y te quiero decir algo no hay nada que puedas hacer para no sentir el temor Porque el temor es parte de tu ser Lo que no puedes permitir es que el temor que sientes te detenga Te controle, que el temor te haga dudar de lo que Dios tiene para ti Te paralice, te estoy hablando a ti que estás paralizado por el temor Que las circunstancias te tienen atado Que las noticias te tienen preocupado Que en lugar de tú avanzar has estado detenido Porque te da miedo el futuro Hoy yo declaro en el nombre de Jesús Que te le vas a reír al temor en su cara como un acto de fe Eso significa que en lugar de que el temor te cree una cara de vergüenza y de aflicción Tú vas a decirle al temor Sabes que temor no importa lo que hoy siento pero yo voy para adelante Y eso me recuerda la historia del pueblo de Israel Cuando estaban por entrar a la tierra prometida Cuenta la historia que enviaron a 12 espías Después de 40 días volvieron Dos de ellos volvieron con un reporte positivo Y dos de ellos volvieron con un reporte Dos, diez de ellos perdón volvieron con un reporte negativo Es como que ellos estaban oyendo la voz del temor Pero había otros que estaban oyendo la voz de la fe Y eso es lo que te puede estar pasando hoy a ti Estás escuchando la voz del temor que te grita No lo vas a lograr, vas a perder No se va a conseguir, no vas a tener Y hoy te preocupa el futuro de tus hijos El futuro de tu familia Ves tu estado de cuenta y dices No me va a alcanzar en este mes Y ese temor te está controlando Pero hoy te estoy motivando, desafiando A que tomes una decisión Sonríele al temor en su cara Eso es dar un paso de fe y decirle al temor Tú no me controlas A mí me controla la fe que tengo en mi Dios Que es todopoderoso Cuando oímos la historia de Josué y Caleb Los dos espías que vinieron con el reporte positivo Los dos espías que traían las voces de la fe Afuera de su cuerpo Escuchamos que hubo un pueblo que le creyó A los que no creían Y eso es contradictorio Un pueblo que le creyó a los que no creían Y te quiero hacer una pregunta ¿De cuáles vas a ser tú? ¿De aquellos que le creen a la voz del temor? ¿O que le crees a la voz de la fe? Hay algo que quiero pedirte que hagas Me gusta ese salmo Dice el salmo que en lugar de tener Un rostro de vergüenza Por lo que no has logrado Por lo que no has conseguido Vas a acercarte a Dios Vas a orar Vas a aclamar Vas a buscarlo a Él Y Él te va a librar del temor Pero te va a dar un rostro de alegría Así que el paso que hoy tienes que comenzar A dar es buscar a Dios ¿Cómo busco a Dios, pastor? Para salir de mi temor Hay algo que debes de hacer Dar un paso de fe Y ese paso de fe comienza Creyéndole a Dios por tu vida financiera ¿Sabes que Dios anhela con todo tu corazón prosperarte? Cuando Dios invitó al pueblo A ir a la tierra prometida La tierra prometida implicaba posesiones Implicaba provisión Implicaba prosperidad Y eso es lo que Dios te quiere dar Pero ese pueblo estuvo detenido En el desierto por 40 años Porque el temor Los conquistó en algún momento Así que yo quiero declarar Que lo que te ha tenido cautivo En tu desierto Por todo este tiempo Que ha sido ese temor Hoy te liberas de Él En el nombre de Jesús Y en lugar de que el temor Se ríe en tu cara Tú te le vas a reír Al temor en su cara hoy Y vas a decir En el nombre de Jesús Yo voy a conquistar mi tierra Yo voy a alcanzar mi prosperidad Y te voy a pedir que hagas algo Hoy en día La mayoría tenemos Un teléfono inteligente Y nos tomamos Lo que le llamamos Los selfies Las fotos Que nosotros nos tomamos A nosotros mismos Te voy a pedir que vayas Hoy Tome su teléfono Lo pongas en el modo de cámara Te mires a ti mismo Y hagas una sonrisa Pero la sonrisa más grande Que puedas hacer No importa que has tenido Angustia y preocupación Hace algunos minutos atrás Y yo lo voy a hacer Para modelarte Y vas a hacer algo Vas a postearle En tus redes sociales Facebook, Instagram O Twitter Y vas a etiquetar A enlace Y vas a declarar Hoy me le río Al temor en la cara Así que lo voy a hacer yo Y cuando tú lo hagas El siguiente paso es Ir a tu teléfono Ir a tu computadora Y dar un paso de fe Y vas a decir Yo voy a soltar el temor A no tener Dándole a Dios Porque te quiero recordar Porque te quiero recordar algo Todo lo que le das a Dios No lo estás perdiendo Todo lo que le das a Dios Lo estás sembrando Lo estás invirtiendo Y de eso que estás haciendo Por la fe Dios te va a bendecir Así que la instrucción Es muy clara No voy a dejar Que el temor me controle Yo voy a controlar el temor Lo decido hoy Y la señal De que lo decido hoy Es que me le voy a sonreír Al temor en la cara Y es más Puedes enviarle esa foto A tus amigos Compartirla Y decirle En enlace me enseñaron Que en lugar de vivir Avergonzado Por lo que no he logrado En lugar de vivir Avergonzado Por lo que he perdido Hoy puedo sonreírle A ese temor Y decirle En Dios soy libre Y voy a conquistar Te lo voy a ilustrar Y si me abren la toma Me ayudan Tener una vida De conquista No es vivir Sin sentir temor Los valientes Son personas Que logran las cosas A pesar del temor Te lo voy a poner Y te lo voy a ilustrar Es sonreírle al temor Aunque tus pies Y tus piernas Tiemblen Los valientes No son los que No sienten temor Son los que A pesar del temor Avanzan Y solo pienso En Josué y Caleb Después de 40 años De haber dado vueltas En ese desierto Pienso en ellos Y me imagino En el momento Que estaban por entrar A la tierra prometida Sabía ellos Que tenían que pelear Sabían que tenían enemigos Pero yo me imagino Solo la satisfacción De saber que iban a entrar A lo prometido Les daba a ellos La alegría De decir Ah Hoy si llegó el momento Así que Mi invitación Para ti es No simplemente Espere ver resultados Para celebrar tu victoria Empieza a sonreír Celebrándola ya Porque si tú das Un paso de fe Dios va a abrir El mar Si tú das Un paso de fe Dios va a atraer La multiplicación Se libre del temor Pero más que eso Sonríele al temor En su cara En el nombre de Jesús Sabemos que la presencia De Dios está tocando Tu corazón En este tiempo De maratónica Queremos invitarte A ser parte De esta gran familia De Enlace Plus Con tan solo Hay un clic En donar Y así tenemos La posibilidad De poder seguir Predicando A Cristo A través de todas Las naciones Las naciones Las naciones Las naciones Las naciones Las naciones Las naciones